En un acto encabezado por el primer mandatario de la República, Luis Sabinader, fue inaugurada la circunvalación de ASUA, obra que según afirma el primer mandatario, en ocho años había avanzado menos de un 30% y en tan solo un año, en su gestión de gobierno, se terminó el restante 70%. A mejorar la conexión, la eficiencia, la productividad de estas nueve provincias de la región sur, conectándola con Santo Domingo y con el Distrito Nacional. Con la inauguración de esta circunvalación, la que agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las nueve provincias que componen las regiones sur, sur central y suroeste, aumenta las esperanzas en la población banileja en el avance y conclusión de la circunvalación baní. Se destaca que horas después de la inauguración de la circunvalación de ASUA, se registró el primer accidente de tránsito en esta vía, el que se generó entre un autobús y un camión cargado de tomates. Del hecho, cuatro personas resultaron heridas.